Después del Tour de Francia, actívate en el Campus de Ciclismo de Eduardo Chozas, en Segovia, del 3 al 7 de agosto de 2016. 21º Campus de Ciclismo Eduardo Chozas, actívate en Ventamagullo, que será la sede y alojamiento del campus. Inscríbete ya en www.echozas.com y tú y tu acompañante viviréis una bonita experiencia más allá de lo deportivo. En un extraordinario complejo hotelero, dedicado en cuerpo y alma al bienestar de los participantes del campus. Se realizarán cuatro rutas, dos de montaña por la Sierra de Guadarrama, con las subidas a Guadarrama, Navafría, Cotos y Siete Revueltas. Y dos rutas por la Meseta Castellana, de Cantimpalos y Sepúlveda. Sin olvidar las tardes, donde se realizarán ciclos de conferencias sobre temas de biomecánica, entrenamiento, deporte y salud, así como tertulia de actualidad ciclista, para finalizar con la entrega de diplomas y sorteo de regalos. En el Campus Ciclista de Eduardo Chozas puedes probar bicis con frenos de disco hidráulico y grupos electrónicos, por gentileza de Gian España, con el servicio técnico de golpe de pedal. También puedes realizarte un estudio biomecánico con el especialista David Herrero. Incluso realizar pruebas de esfuerzo con el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y fisiólogo deportivo Jaume Barber Linares. Inscríbete ya y recibirás tu camiseta y mayor del Campus Actívate. Líquido antipinchazos, lubricante de cera X-Sauce y, por supuesto, un diploma de recuerdo. La inscripción incluye el alojamiento en régimen de pensión completa, seguro de responsabilidad civil, monitores, vehículos de apoyo, habituallamiento en las rutas y un DVD completo de tu paso por el campus. Además, para ti y tu acompañante, un sorteo de regalos de los diferentes patrocinadores, como son los cascos X-Treme, mayot y culot de la selección española, sillines hexas, equipaciones inverse, mayots y productos de Gallius Sport, culotes de Cofidis y regalos de Serigel y Mito. No lo pienses más y ¡actívate!